Ella tiene otro amor, la he mirado ayer, la llevaba del brazo Y yo me pregunté, si se acuerda de mi, cuando besa sus labios Ella tiene otro amor, pobrecito de mi, ahora quien me consuela Me quedé sin su amor, como voy a vivir, soportando esta pena Y me dejó, mi amor no le importó, ahora duerme con otro Las caricias y besos, que estrenaron su cuerpo, fui yo quien se las dio Y me dejó, mi amor no le importó, ojalá no se arrepienta Que el amor que ahora tiene, y quizás la mantiene, la mantenga despierta Ella tiene otro amor Pobrecito de mi, ahora quien me consuela Me quedé sin su amor, como voy a vivir, soportando esta pena Y me dejó, mi amor no le importó, ahora duerme con otro Las caricias y besos, que estrenaron su cuerpo, fui yo quien se las dio Y me dejó, mi amor no le importó, ojalá no se arrepienta Que el amor que ahora tiene, y quizás la mantiene, la mantenga despierta Que el amor que ahora tiene, la mantenga despierta Que el amor que ahora tiene, la mantenga despierta Que el amor que ahora tiene, que permanece despierta Que la mantenga despierta Y me dejó, mi amor no le importan la mantenga静ado Gracias.